En próximos días el gobierno de San Miguel de Allende entregará 20.000 despensas a 50 colonias en beneficio de 40 familias sanmiguelenses. Este apoyo forma parte del programa Aquí Estamos. Dicha acción se realizará cada 15 días durante los próximos dos meses y medio. Esta entrega ya tuvo los primeros beneficiados que fueron vecinos del fraccionamiento Capillas. En seguimiento al programa Aquí Estamos con la gente se entregarán los apoyos alimentarios. Aquí Estamos fue implementado el 22 de abril con el objetivo de acompañar a quienes se han visto afectados en su economía por los efectos derivados de la pandemia por COVID-19. Para atención integral de la pandemia se destinaron 30 millones de pesos para apoyo a favor de la salud y economía de los sanmiguelenses. Por ello, durante la entrega, el presidente municipal, Luis Alberto Villarreal García, mencionó que si algo nos debe de dejar la pandemia es un espíritu nuevo, tanto a los sanmiguelenses como al resto de los seres humanos. Debemos de contar con un espíritu de solidaridad, de amor al prójimo y de darnos cuenta que como seres humanos somos muy vulnerables, pues de cada 100 personas que se están contagiando, 4 se mueren. Por eso, yo les estoy pidiendo de manera personal que de verdad nos ayudan a cuidarnos. En el fraccionamiento de Capillas, las familias recibieron de manos del presidente los apoyos, los cuales les serán entregados periódicamente. La organización de la colonia para la distribución de este programa la lleva a cabo el señor Alejandro, quien también mencionó que estamos todos juntos y que ojalá siempre nos apoyemos como la comunidad chiquita que somos. Esperamos que nos apoyemos y al presidente, aquí con el apoyo de las despensas, vamos a echarle ganas en todo. En cada una de las 50 colonias a beneficiar, 40 familias recibirán el apoyo alimentario. La entrega se realizará a cada 15 días durante los dos meses y medio próximos. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.